¡Suscríbete al canal! Aquí les dejo los horarios oficiales en pantalla. Una vez dados los horarios oficiales para el nuevo parche, tenemos más cosas en el que nos dieron. Nos aparece algunas armas que estaban en la bóveda, pero aquí podemos ver que en esta imagen nos aparecen estas armas. Bueno, estas armas que aparecen estarán en este parche que vienen. Las armas que se pueden ver es la escopeta corredera, pistola pesada, antorcha y el cohete antiguo. Y bueno gente, la escopeta que podríamos tener es la de salvar al mundo. Y bueno gente, esto sería todo. Si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!